La maravilla con sus curiosidades y yo me vengo aquí hacia nuestro living, me está esperando Victoria Casaurán para hablar de educación y nos quedó el muñequito de Agustina Bassi. Está bien, nos quedó como cábala, es la mascota de nuestro equipo. Es la mascota del equipo, bien. Ya estamos hablando de los Juegos Olímpicos y vamos a seguir hablando sobre diversidad. Viste que siempre nombran las trayectorias escolares, pero a veces pueden ser términos medio técnicos, ¿no? ¿Qué es una trayectoria escolar? ¿De qué se trata? ¿Cómo se construye? Bueno, de todo eso queremos hablar hoy. Y para eso tenemos nuevamente una comunicación con Ana Lumbrera. Ella es profesora universitaria en Ciencias de la Educación. Hola, Ana, buenas tardes. Vicky y Daniel te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Recordé, no sé por qué, se me vino a la mente que en la Universidad de Tandil, donde yo estudié, también había Ciencias de la Educación. ¿Vos dónde estudiaste? No sé, para mí. Bueno, siempre me hacés algunas preguntas, justamente de comunicador, en la Universidad Kennedy. ¿En la Universidad, perdón? Kennedy. En la Universidad Kennedy. Ok, para romper el hielo, ¿no? Para conocerte un poquito más, Ana. Bueno, muy bien. Igual el hielo lo rompimos ya, venimos teniendo un recorrido en este espacio ya hace un tiempito. Exacto, sí, es verdad. Nos venimos conociendo de a poquito. Bueno, y hoy queremos hablar, en realidad preguntarte un poco más, porque siempre que hablamos de diversidad, hablamos de la trayectoria escolar de cada alumno o de cada alumna. ¿A qué se le denomina trayectoria? Bien, nosotros, cuando nos referimos a los chicos y chicas que transitan la escuela, en la parte escolar, en el encuadre de la escolaridad, nosotros nos referimos a ellos no como alumnos, que tienen como, la etiología de la palabra es como decir sin luz, sino como estudiantes. Ah, está bueno. Uno a veces tiene ciertas cosas aprendidas y las reproduce sin siquiera fijarse qué significa, ¿no? Bien, muy bien, muy bien que la retás. La primera vez que lo dice, excelente tu pregunta, hermoso, no, bien, dale con... No, está muy bien igual. Cambian los paradigmas en la educación y quizá cuando yo fui al colegio me decían alumna Casaurán y ya no se usa más eso y está bien y tiene que ver con el significado. Ah, es tal cual, todo tiene que ver con su significado, pero igualmente uno lo puede usar, o sea, vas a seguir escuchándolo, lo vamos a seguir escuchando con esto que hablábamos la vez pasada hasta que uno vaya deconstruyendo el modelo anterior y vaya construyendo el nuevo, van a estar coexistiendo y conviviendo muchos términos, como por ejemplo, este que hablabas de alumno, alumna, este que hablabas de trayectoria. Antes cuando se decía, hay un estudiante con una trayectoria para que focalizar o asistir, siempre se estaban refiriendo a un lugar donde al estudiante le faltaba algo y había que acompañarlo o completar algo de su recorrido, como habíamos hablado en otras oportunidades. Nuestros estudiantes cuando llegan, como nosotros cuando llegamos a cualquier lugar, no llegamos incompletos y que alguien tiene que completarnos algo. Siempre pensamos en que justamente todos tenemos estas fortalezas para apuntalar desde ahí otros aprendizajes. Respecto a las trayectorias, nosotros le llamamos trayectorias de aprendizaje porque entendemos que el aprendizaje no es solamente dado en un único lugar, por ejemplo, en la escuela. Los aprendizajes nosotros los recibimos de un montón de otros lugares fuera de la escuela. Así que las trayectorias son de aprendizaje. También son escolares. Entonces, cuando nosotros estamos en la escuela, vamos a aprender cosas en la escuela, pero que no son solamente cosas propias de la escuela, porque todo lo que nosotros aprendemos es para la vida, ¿no es cierto? Y lo aprendemos en un montón de otros espacios. Estas trayectorias expresan básicamente un recorrido de los sujetos en un sistema. Esto es más que todo lo que vos hacías la preguntita, Vicky, de lo que es trayectorias. Bien, y leo por acá también, digo, trayectoria obstaculizada. Y me surge, por ejemplo, la duda. ¿Qué es una trayectoria obstaculizada? Bueno, mirá, nuestros chicos y chicas suelen llegar a la escuela a veces con intermitencias respecto de las asistencias, porque vienen cuidando hermanitos, hermanitas, haciéndose cargo de la familia porque sus padres están trabajando, o porque vienen de otros países y cuando llegan acá el primer año no se pueden hallar todavía, están buscando un montón de otras seguridades. También puede ser porque tuvieron algunos conflictos respecto de las apropiaciones de los aprendizajes y no fueron encauzados de la forma correcta. Entonces hay un montón de obstáculos. Los obstáculos siempre, como habíamos hablado en otras oportunidades, nosotros no vienen con nuestros estudiantes. Los obstáculos se encuentran fuera, no están dentro de ningún estudiante. Los obstáculos están en nosotros, en poder equiparnos y además capacitarnos para poder brindar justamente que esto fluya más y que pueda dar su potencial. Entonces los obstáculos siempre son cuestiones que tenemos que trabajar nosotros, ¿no es cierto? Ellos no vienen con ningún tipo de obstáculo. No les está faltando nada, como dijimos siempre. No hay que corregir, completar nada. Y los obstáculos siempre están siendo algunas cuestiones que tenemos que resolver nosotros, los adultos, los profesionales, etc. Y ustedes como educadores, teniendo en cuenta que nadie es un ser incompleto, ustedes van acompañando esta trayectoria. Pero ustedes tienen trayectos, digamos, tienen un proyecto de trayectoria y después quizás se van encontrando con que la trayectoria de cada persona es diferente. Pero ustedes tienen un... ¿Hay un trayecto ideal, por ejemplo? Digo, ¿hay algo que para ustedes sería lo que está bien? Sí, voy a decir, la pregunta es espectacular. No, te digo yo, ahí está. Es espectacular. Pero bueno, esta vez coincido, coincido. Esta vez coincido, es bárbaro. Porque, bueno, nosotros tenemos diferentes trayectos que los pensamos, los definimos de esta manera. En realidad nosotros no, sino que lo hace la doctora Terigi. Ella hace una diferencia entre el trayecto escolar teórico y el trayecto real, ¿no? Podemos explicar con otras palabras. Pero el teórico básicamente expresa los itinerarios del sistema, ¿no? Los itinerarios del sistema. Sería como el ideal, digamos. Sería... Claro, exacto, exacto. Muy bien, muy bien. Es como una progresión lineal, algo previsto. Esto de la periodización, esto de niveles, esto de la gradualidad. Es como que cumple tal edad, está en tal grado o en tal año. Cumple la otra edad, está en otro año. Termina de cumplir esto, ya pasa a otro nivel. Entonces, esto es lo esperado, lo esperable, lo ideal. Entonces, después tenemos lo otro que es lo real, ¿no? Que son los tiempos que realmente ponen ellos, los chicos y las chicas, y que ponemos nosotros también como profesionales, como sistema también. Porque no tiene que ver que los tiempos los ponen los estudiantes y las estudiantes, sino que también es un montón de otras cuestiones respecto de nuestra historia. Algo que yo le digo, ¿no? Yo no, 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 un antropólogo que se llama Julio Carabajal, que habla de la diacronía, de la sincronía en la que vimos, lo que corta este momento, justamente es toda la incertidumbre, la heterogeneidad, lo diverso, lo variable, lo no estanco. Entonces, ante toda esta variable, justamente los estudiantes y las estudiantes vienen a desafiarnos, ¿no es cierto? A desafiarnos en los modos, más que todo. Entonces, ¿el qué lo tenemos? Nosotros sabemos los contenidos, sabemos lo que está en la currícula, pero no es eso solamente lo que hay que enseñar y lo que hay que evaluar. Si hay muchas otras cosas más, no es solamente una apropiación de contenidos, ¿no? En un espacio curricular. Hay un montón de otras cosas para apropiarse en una escuela. Así que, bueno, este es uno de los trayectos reales de los que nosotros estamos hablando constantemente, pero lo decimos con otras palabras. Hoy vamos a ser un poco más específicos. Son los modos en los que transitan los sujetos. Son sus modos, además. Pero depende también de en qué escuela estén y qué formato nosotros le ofrezcamos, ¿no es cierto? Y qué propuestas le ofrezcamos de su escolarización. Porque ya no podemos entender más como algo heterogéneo, grupo heterogéneo, ¿no? Todos somos diversos. Yo también necesito una mirada específica, como cualquiera de nosotros acá. No es que viene alguien para apropiarlo de forma más singular, ¿no es cierto? Y hay muchas variables. Hay muchas variables. Realmente muy, muy interesante, como siempre, Ana. Te escuchamos muy atentamente porque nosotros también aprendemos, ¿eh? Sí. Nosotros también somos estudiantes, ¿era la palabra? Sí, estudiante. Estudiante. No alumno porque significa sin luz. Es claro. Que hay que alumbrarlo, ¿no? Mirá en lo alumbrado que estamos. Por favor, te lo pido. Seguimos aprendiendo. Seguimos aprendiendo. Claro que sí. Y de eso se trata. Ana, nosotros agradecemos muchísimo. No, por nada. Esta comunicación cada semana con vos. Gracias. Que tengas una hermosa tarde y ya nos estaremos viendo nuevamente. Gracias. Les mando un abrazo. Un abrazo. Que estés bien. Chau, chau. Muy bien, señoras y señores. Nosotros nos vamos a hacer una pausa. Bisbal Fonsi. ¿Te gusta? Ay, me encanta. Bueno, entonces nos vamos a la pausa con ellos. Bailando. Bailando. Pausa breve. Ya volvemos con más hoy. Nos toca acá, en el Canal de la Ciudad. Otra vez no lo haré y si no lo haré, no lo haré.